Y para concretar esta feria aquí en Colón, Lina, tuviste que trabajar mucho con todo el equipo, pero una respuesta positiva. Realmente estamos recibiendo muy buenas palabras, que eso gratifica mucho el esfuerzo que ha hecho el municipio de Colón. Si bien uno coordina la dirección de industria, pero realmente es todo el municipio quienes están todos acá trabajando. Recordemos que esta es una empresa metalúrgica Colón que cede parte de sus instalaciones para este evento en forma anual. Así es, hace unos 50 años atrás se llamaba Percunte, después pasó a ser Establecimiento Metalúrgico Colón y hoy se llama Establecimiento Metalúrgico Colón Entre Ríos, que sería en COER, que lo lleva adelante la familia de Ruder. Han sido muy gentiles en el sentido de correr parte de su trabajo, porque ellos acá arman carrocerías. Son naves que están activas. ¿Qué cantidad de expositores hoy respondieron a esta segunda edición? Hoy, hasta ayer, estábamos sumando, tenemos 78 expositores. El año pasado tuvimos 52. Así que está en ascenso y carga las pilas para las próximas ediciones. Sí, sí, sí. La verdad que lo que más nos ayuda es saber que vamos por el buen camino. Como decía el conferencista, hay que pensar de manera multisectorial, no quedarse con un tipo de industria que por ahí nos hace vulnerables, ni tampoco con un solo producto. Así que Colón está con ese programa de Desarrollo e Innovación Productiva tratando de ser multisectorial y a la vista está en esta feria. Gracias por todas las atenciones que nos han brindado y por sentirnos parte de este gran evento. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar.